Mata básica para crepes. ¿Qué tengo en este hermoso bowl? Cuatro huevos, calabrese. Cuatro huevos. Aquí le voy a poner una pizquita de sal, nada más porque van a ser neutros. Bien. Decirme, si estás viendo una peliculita a la noche, así... Filmoteca. Filmoteca, por ejemplo. Te haces unos crepes con dulce de leche, unos paquets con dulce de leche. Qué lindo mamá. Qué rico, qué rico. Así que van a ser unos crepes neutros. Un poco de sal, una pizquita de sal ahí, a cuatro huevos, calabrese. ¿Qué tengo acá? Medio litro de leche, pero voy a colocarle la mitad. Entonces, vamos con 250 centímetros cúbicos de leche. Perfecto. Vamos con la mitad, perfecto. Dos cuarenta y nueve, dos cincuenta. Dos cincuenta. Y vamos con doscientos cincuenta gramos de harina. ¿Por qué le puse doscientos de la mitad de la cantidad de leche? Para que no se produzcan grumos. Bien. Entonces, ahí, volcamos los doscientos cincuenta de harina. Venga, todo ahí. ¿Y usted los crees lo hace con qué tipo de harina? Eh, treceros. ¿Una harina trecero? Sí, tres ceros, pero tres, cuatro ceros en tu casa, lo puede hacer con cuatro. Pero harina leudante, no. No, 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 no. Prefiero que no sea harina leudante. No, 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 no. Harina común, tres ceros o en su defecto cuatro ceros. Bien. Mezclamos bien ahí. Fíjate que no te quede nada en los bordes. Enérgicamente le habíamos puesto nada más que una pizquita de sal. Y vamos con el resto de la leche, que eran medio litro de leche, calabrese. Perfecto, señor. Ahí está. Venga con todo el litro de leche. O sea que en primera instancia ponen la mitad de la cantidad de leche. Exactamente. Y ahí le da bastante trabajito. Le da bastante trabajito. Como para romper los grubitos. Me parece muy bien. Bien. Anda con la mitad del líquido y después terminás con la otra mitad. Muy bien. Muy importante, muy importante para las masas de crepes es el descanso. Para que se siente bien la harina, lo dejas media horita en la heladerita. Bien. Antes de hacer los crepes en la crepera. Ajá. A decir, o una sartén que tengas en tu casa. Perfecto. En este caso, muy, muy, muy importante que descanse aproximadamente media hora para que se siente bien. Y para que la harina termine de absorber todo lo que tenga que absorber. Exactamente, calabrese. ¿Esto va a la heladera entonces? Sí, media horita. ¿Con la heladera? ¿Cómo le va? ¿Cómo va a la heladera? ¿Cómo le va? Sí, ponga el tapelón, ¿no? Porque suele absorber olores que hay en la heladera. Exactamente. Hoy tenemos... Una sección especial. Tengo una sección especial de decir, mira, ¿cómo ordenar nuestra heladera? Usted sabe que a mí me gusta ir a... Cuando voy de visita me gusta despegarnos a la heladera. ¡No! Usted se mete en la heladera. ¿Pero qué va? ¿Cómo hay gente que la invitan a un lugar, la invitan a un asado? De repente vas al cuarto y lo encontrás en tu cuarto. ¡No, no, no, no! ¡Al cuarto! ¡No, no, eso no! ¡Eso no! Lo primero que hago sí es revisar la heladera, vio que no me había nadie y... ¡Ah, pero mire usted qué miedo! Es su meta, pero bueno, dele, mire. Mire qué lindo que está, qué bueno que está. Porque es tiempo de helado si no podés dejar de probar el auténtico y genuino helado artesanal. El postre nacional, rico, sano y natural. Conseguilo en las heladerías que tienen el HA. Además te cuento que se abrieron las inscripciones para el segundo campeonato nacional del helado artesanal argentino. Si sos maestro heladero, anotate ya en www.afadia.com.ar. Hay grandes premios y la posibilidad de viajar y participar de la Copa del Mundo de la Gelatería en Rimini, Italia. ¡Corre! El auténtico helado artesanal es el postre nacional. El más rico, sano y natural. www.afadia.com.ar Crema americana, pero con un gusto a leche. Riquísimo. Riquísimo. Me dice que está con ganas de tomar el helado, ¿no? Le alegro la mañana, Darío. Está concentrado el hombre trabajando. Por favor, ¿eh? Qué rico helado americana. En todo momento viene bien el helado. Sí, sí. Aparte que con crema primaverana, aparte está buenísimo tomarlo en helado. En todo momento. Calabrese, la dejó descansar. La dejamos descansar. A ver, muéstrala cómo quedó de líquida. Esa es una linda consistencia. ¿Está viendo cómo corre bien? Una linda consistencia para la masa de crepes. Obviamente, batíla de vuelta cuando sacá la hera porque estaba la harina... Si me queda algún tipo de grumo, la puedo pasar por un filtro, por un tamiz. Exacto, por un tamiz. Exactamente. Por un filtro del grumo, ¿no? Exactamente. Buen consejo calabrese. Por un colador fina la pasás tranquilamente. Sartencita especial para crepes o crepela. ¿Un colador de leche? Sí. Un colador de malla fina, abuelita. ¿Está bien? Un colador de malla fina. Sí, un colador de malla fina, exactamente. Ahí, cala. Vas sacándole los bordes. Eso está bueno. Si te da un grumito ahí de vuelta, lo colás tranquilamente y te asegurás que no haya más grumo. Cala, entonces. ¿Qué es la sartencita? Le pusimos un poquito de manteca derretida o aceite, le ponés con un poquito de papel. Ajá, le haces una hisopadita. Exactamente. Le haces un poquito de aceite o con su efecto manteca derretida. Esperá que se haga. Te dije, para esta cantidad te salen aproximadamente unos 25. La verdad es que es rendidor. Rendidor. Lo querés frizar, le ponés pole, le ponés preparadores y los podés frizar hasta dos meses y así cualquier preparación. Le haces unos canelones. Bueno, yo le voy a hacer dos preparaciones muy ricas. O es el motivo, al ser neutro, a no ser extremadamente ni dulce ni salado, vos después le regulás para dónde querés ir según el relleno que le pongas. Totalmente, cala. Mientras se va siguiendo este de ahí. Dele gas, dele gas. Dele gas. Eso es lo comprobado maravillosamente. Cuando está hecha, cuando está hecho de un lado, se despega solo. Se despega solo, mira, mira. Se despega solo. Que esté caliente. Caliente. Te ponés un poquito de materia, un poquito de materia, grasa, un poco de manteca, un poco de aceite y tenés... Juanito, ¿por qué no me agarra la espátula verde que tiene ahí, que me raya el teflón? Tienes razón. Está muy atenta la abuela Mara. Me está echando. Está muy atenta la abuela Mara. Claro. Igual yo lo hice con muy, muy, mucho cariño. Con lo cocinero que se echa, sí. Sí, esa que... ¿Móndice la vuelta? ¿Móndice la vuelta? Ya está en toda. ¡Esa! ¿Lo vieron? Apenas doradito, ya tenés los creps. Eh, tiene razón la abuela Mara. Si utiliza sartenes de teflón, no uses utensilios de metal. Usa siempre de madera, media de plástico. En este caso yo, sarte con mucha delicadeza, como se trata de una mujer. Ah, esa no arrasa el teflón porque no lo usa. Claro. Toda la batería de cocina de la abuela Mara está intacta. ¿Qué no la usa? Hace 55 años que se la regalaron y está intacta. No la ha tocado. No, no la ha tocado. No, no la ha tocado. Para el primer caso, no lo ha tocado. Ah, cierto. Lo que usted era de ella, sí. Ella tocó con chincrupa. ¿Con chincrupa? Sí. Con chacuberti que tocó ahora en el una bar. Seguramente habrá ido. Ahí tiene la receta. Ahí está la receta del aire. 250 gramos de harina, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite, viene bien, o manteca de retira también viene bien en la masa. Y 500 centímetros cúbicos de leche tenés para 20, 25 creps aproximadamente. Ahí lo tiene, querido. Apenas si doran los sacan, los vas retirando, los vas poniendo en un plato hasta que se enfríen y si lo querés frizar, separadores y dos meses de frieza. Buenísimo. Calá. La verdad que es muy, muy bueno. Lindo los creps. La verdad que siempre viene bien frizar los creps porque te salgan para cualquier momento y para cualquier comida que quieras realizar. Vamos a hacer unos, mirá, vamos a mostrarlos acá. Los pañuelitos. Mirá, relleno de ricota, calabaza con una crema de choclo y vamos a empezar por la salsa. Muy bien. Vamos a empezar por la salsa, por la crema de choclo, muy, muy simple. Ollita, le vamos a colocar crema de leche, un potecito de crema de leche, cara. Sí. Venga, ahí está. Esta va a ser la salsa de esos pañuelitos o handkerchief. Crema, vamos a hacer una crema de choclo. Ollita que se está calentando, vamos a colocarle cala. Vamos a agarrar una cuchara por acá. Cuidado, no me raye nada porque se está mirando. No, 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 vamos a rayar nada. Quédese tranquila, buena mala. Control de daño. Vamos a utilizar para un pote de crema de leche dos choclos calabrese que los vamos a hervir. Y uno lo vamos a desgranar y el otro lo vamos a procesar. Qué rico es el choclo. Qué rico. Riquísimo. Bueno, y la combinación con la calabaza que va a tener relleno de los creps. Perfecto. Y la crema va espectacular. Vamos a tragar unos creps realmente muy ricos, ¿eh? Y vegetariano van a hacer esto. Bien, perfecto. No van a llevar carne. Entonces, dos choclos los ponés a hervir. A uno los de granas y al otro los procesás. Si querés usar los choclos de lata, viene muy bien la cuchara. Ahí ya tiene. Muchas gracias, muy atento Eduardo. Se la mandó la abuela Mara, ¿eh? Se la mandó la abuela Mara. La invitó a todos. Es un radar. Es un radar la abuela Mara. Los granos de choclos y vamos con el choclo procesado. Bueno, aproximadamente dos o tres choclos vienen a hervirlos. A uno los de granas y al otro los procesás. Calá. Ahí está. Mezclamos ahí que se reduzca un poquito la crema de leche. Sí. Y está perfecto, ¿eh? Que se caliente. También otra opción podría ser hacer una salsa blanca. También. Como base. También. Tiene que usar la crema. Es una salsa blanca, un poquito de manteca, adina, leche. Total. Muy buena opción que te da calabrese. Está más rica, Juanito. ¿Eh? Está más rica. Está más rica. No, pero la salsa blanca es gauchita. A mí me gusta mucho. Un poco de sal acá, un poco de pimienta negra. Venga. Y dejamos que marche la salsa tranquilamente porque ahora vamos con el relleno. Un poco de pimienta negra por acá. Dejamos que se reduzca un poquito la crema de leche. Muchas gracias, Gladys. Qué lindas que son las cucharas de maíz. ¿Ustedes saben que tengo un colección? Una colección en mi casa. Me encanta coleccionar. A mí me faltaron unas cuantas acá. Me imagino. Con razón. El origen de la colección. Me encanta la colección de chiquitita hasta grande, grande. Hasta una grande así. Mirá. Para reviverlo. Pero ¿sabes una cosa? Lamentablemente hoy en día están prohibidas en la utilización de las cocinas profesionales. En las cocinas profesionales. En casa yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque tengo 20.000. Pero en las cocinas profesionales no podés usar cucharas de madera. Metal. Metal, silicona, goma, no sé, plástico. Pero, bueno, la madera, viste, guarda, guarda roñas. Exactamente. No sé si es para tanto. Pero bueno, es una normativa. Pero en casa se puede. En casa date el gusto, tenés todas las que quieras. En casa se puede. Dejamos que marche entonces la, creo que daba la crema de choclo. Sí. Rica, rica. Facilón. Gracias a Dios. Calabrese, vamos con el relleno de los creces. Mirá que lindo que están. Doraditos, doraditos, doraditos. Mirá. Están buenísimos, ¿eh? Muy buenos, sí. Están espectaculares. Ponemos una masa acá. El relleno es muy fácil. Herbís o ponés en el horno a cocinar unas calabazas. Sí. Cuando está bien, bien tiernita, le retirás la cáscara y obtenés la pulpita. Como si hubieras harías un puré. Bien. No condimentás con nada. La pulpita. La pulpita. La pulpita de la cabeza, que lindo color que tiene esta calabaza. Que va muy bien con la crema de choclo. A esta calabaza le vas a colocar ricota, calabrese. Rico. Venga, un poco de ricota. Va muy buena combinación. Mezclamos ahí. Despacio, si la calabaza te quedó media chirleta, media húmeda, la ricota va a absorber el exceso de humedad. Exactamente. Me gusta chirleta. Chirleta. Es los nombres que van saliendo. Los nombres que van... Los neologismos. Los neologismos, exactamente. ¿Qué tal cómo le va a comandar? Ah, sí, Gladys, muy bien. Es que se le cae. ¿Cómo le sacó el agua al zapato y a la calabaza? Está bien. Señora Mara, abuelita querida, usted tiene que prestar atención al momento de cocinarlo. Si lo vas a cocinar mediante el método de cocción hervor que hemos hablado en extenso el otro día, es muy probable que la calabaza o el zapallo o cualquier otra cúrbita se absorba demasiado líquido. Entonces, lo ideal es hacerlo al vapor o si no, cocinarlo en el horno, asado en el horno. Exactamente. Te asegurás. Si por lo que fuera te queda muy cargado de líquido, lo deberías poner en una sartén o en una cacerola, sin nada más que un poco de fuego, revolverlo y hacer que ese líquido contenido en la calabaza se evapore. Exactamente. ¿Cachai? 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 Muy bien. En este caso la cocinamos, tenía muy poca agua porque la cocinamos en el horno y siempre te recomendamos, vas a hacer ñoquis de calabaza, de batata, de papa, cocinarlo al horno. Cocina al horno las papas, la batata. Queda mucho mejor. Te queda mucho y no le vas a agregar mucha, mucha harina. Así que te recomendamos hacer esa cocción al horno. Entonces, ricota, calabaza, un poco de nueve moscada que me gusta tanto. Tenga, me gusta mucho. Mezclamos ahí un poco de sal, cala, condimenta tu cocina, no te excedas con la sal, siempre con lo justito. Y si hay falta sal, el comensal le agrega un poco más. Un poco de pimienta negra, ahí está, y tenés un relleno simple de calabaza, ricota, un queso de rallar que tengo por acá. Le ponemos un poquito... Acá va a ser esos pañuelitos que se pueden transformar en canelones y si te animás se pueden transformar en ravioles, en sorrentinos o en capelletti. Lo que dijo Juanito es que es un excelente y simple y saludable relleno. Para lo que sea. Para lo que sea. Muy bueno, eh. Para lo que sea. Vamos con el relleno, le ponemos un poquito ahí en el medio. Sí. Un poquito en el medio, aplastamos un poquito y lo que tenemos que hacer, calabrese, es correrlo por ahí. Haga un golpecito de karate ahí en el medio. Ahí. Le das un golpecito de karate como hizo Cala y volvés a cerrar. Muy bueno. Apretás un poquito. Acá tengo una fuente con un poco de aceite. Colocamos. Es un pañuelo importante. Es un pañuelo importante, eh. Con dos, con dos, para dos, para una persona, dos, dos pañuelitos quedan... La verdad que sí, eh. Lleno, lleno, lleno. Pin pom, pin pom. Entonces, pañuelito quedó claro cómo se arman. Mirá, había tenido acá unas almendras tostaditas. Que se las vamos a colocar arriba cuando le colocamos la crema de choclo. ¿Tenemos la crema de choclo ahorita? Gladys, muchas gracias. Venga, esta está bien espesita. Gracias Gladys. Eso era crema y un choclo, pero en dos versiones. Exactamente. Para que se sienta bien el grano, hervís dos choclos. A uno le sacás los granos y al otro lo procesás. Para que se sienta bien el gustito del granito de choclo. Adentro, Cala, mire lo que es esto. Qué rico. Muy buena combinación de la calabaza, la ricota con la crema de choclo. Realmente se lleva muy bien. Vamos con una buena cantidad de esta francita, Cala. Está bárbaro, yo quiero almorzar eso. Son ricos. Se ve muy bueno. Y es muy versátil la masa de crema. Realmente podés hacer muchas, muchas, muchas cosas y muchos rellenos también. Seguramente. Quesito de rallar por arriba, horno bien fuerte, gran, qué lindo. Lindo, lindo, lindo. Qué lindo, vos te recuerdas. Almendra, almendra, almendras tosaditas, calabrese ahí por arriba, queso rallar, horno bien fuerte, se gratinan estos crepes y tenés estos pañuelitos con crema de choclo, relleno con relleno. Espectacular, Juanito. Espectacular. Les voy a pedir un favor. ¡Gracias!